Desde el viernes y este fin de semana fue anunciada la vacunatón contra el COVID-19 para embarazadas. En Antioquia la inmunización para madres gestantes se hará en el área metropolitana y algunos municipios del oriente antioqueño. La vacunatón nacional de gestantes se realizará desde este viernes solo en algunos lugares del departamento. Esperamos que en área metropolitana y posiblemente Río Negro, La Ceja, donde hemos entregado biológicos de Pfizer, podamos arrancar con este proceso de vacunación. Autoridades departamentales están a la espera de la definición de cuál documento se pedirán los puntos de vacunación a las gestantes. Se han puesto otros requisitos que llegue con certificado médico, que esté en el retus, el médico que certifica. Yo creo que estamos en el momento en que hay que liberar ese proceso de vacunación a que podamos, posiblemente con el carnet de control prenatal, vacunar a la embarazada que llegue a solicitar el servicio que cumpla los requisitos. A la vacunatón de embarazadas pueden ir mujeres entre las 12 semanas de gestación y los 40 días de posparto y embarazadas desde los 12 años de edad. Medellín es flores. Medellín es Volkswagen. Disfruta tu ciudad favorita en una camioneta Volkswagen. Escoge entre Tigros Turbo o el nuevo Nibus y vive Medellín en un Volkswagen.